¡Estoy tan linda! ¡Me voy a morir! Vine al programa con unicornios de colores. ¡Ay, no! ¡Estoy tan linda! Para todos, porque yo los amo y los extraño. ¡Ay, yo siempre quise tener un único! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a los unicornios de colores! ¡Estoy tan linda, miren! ¡Hágame un piano cerrado! ¿A dónde? Voy a llamar en este momento a Don Jimmy Putierrez porque le traje unicornios de colores para alegrarles el día a todos. ¡Y alumbran, Jimmy! ¡Poqui, poqui, poqui, poqui! ¡Ay, mi bolita de chocolate blanco delicioso con fresas, hermoso! ¡Buenos días, Sarita! Don Jimmy, le tengo un regalo muy especial para usted con todo mi corazón, con todo el amor del mundo. ¿Para yo, Piti? ¡Para yo, Piti! ¡Para tú, Piti! ¡Mire, tú, Piti! ¡Le traje un unicornio de colores! ¡Ay, qué lindo unicornio! ¿Cuándo se me va a poner el unicornio? ¡Para alimentarlo con algodones de azúcar y besos de colores! ¡Ay, Don Jimmy! ¡Don Jimmy, yo lo extrañé también mucho! ¿Sabe qué? Para usted racimos de empanadas, croquetas de yuca, muchas. ¡Don Jimmy de mi vida, de mi corazón! ¡No puede ser, qué hermosa es la vida y el amor! ¡Don Jimmy! ¡Vaya el saludo para Sarita! ¡Espero que usted cuide mucho este unicornio! ¡Lo cuidaré como se cuida el amor de las nubes de colores! ¡Ay, tenga mucho cuidado con el cuerno porque le puede hacer daño en algún momento! ¡Cuide también mucho el cuerno, yo! ¡Venga, me cuida el cuerno, mami! ¡Espero que usted me sobe mucho el peluche! ¡Me lo acaricie mucho! ¡Ya me imaginé que el peluche de Sarita tuviera colores en las puntas! ¡Además es un peluche suave! ¡Despelucao, despelucao! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vaya el saludo para Sarita! ¡Para la risa más especial de la radio en Colombia, Diana Melina! ¡Ay, qué lindo! ¡Tenga su pico! ¡Qué cuenta de nuevo, Don Jimmy! ¡Para el pirata verga! ¡Miren, saludos cordiales, Don Jimmy! ¡Sí, para Sangre Yucas! ¡Sí! ¡Y para todos los que andan en calle y andan hasta ahora! ¡Don Jimmy! ¡Saluda a toda la gente que lo escucha y que lo ve en YouTube! ¡Sí! ¡Que es mucha gente que siempre ve desde todos los países del mundo sus videos! ¡Vaya el saludo para la gente! ¡Vaya el saludo! ¡Vaya el saludo! ¡Gracias a su cariño y su respeto por la virtud del planeta! ¡Compañeros por aquí con ganas de... ¡Venga, venga, venga, Don Jimmy! ¡Don Jimmy! ¡Don Jimmy! ¿Cuando se sabe qué es practicar Don Jimmy Jumping? ¡No, señor! ¿Usted ha visto que se cuelgan con una soga de un péndulo y se lanzan? ¡Sí, no me cuelga de su... ¡Don Jimmy! ¡Yo vuelvo con el péndulo! ¡Venga, Jimmy! ¡Para que haga Don Jimmy Jumping! Don Jimmy, ¿cómo le vamos a poner a nuestro peluche hermoso? A este peluche vamos a ponerle... Vamos a ponerle cariño y respeto y mucho cuidado. Ya buscaremos el nombre con los oyentes, vamos a ponerle nombre a los... ¿Cómo le pondría a usted? Dejen los comentarios de YouTube de este video a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo le pondría a usted a estos unicornios de colores? Por favor, opine. Gracias, queridos oyentes. Lo muestra en pantalla, venga, para que lo muestra en pantalla, el unicornio y la gente lo ve. Bueno, Don Jimmy, cuente pues cómo va mi amor, que ya lo extrañaba mucho. Cerita por aquí con ganas de invitarla a usted a una serie que van a hacer aquí en Granada Meta. ¿Habrá dulces, atracciones y juegos de puntería? Si no le da un peluche, le regalan un reloj costoso. ¿Alguna vez le ha pegado el peluche por un reloj costoso? O por una pulserita de clavito. Oiga, Don Jimmy... ¡Le voy a contar a Don Jimmy! ¡No le cuelgue! ¡No le cuelgue! No le cuelgue, no le cuelgue. Venga, Don Jimmy, ¿dónde dice que se va a realizar eso? En Granada Meta. ¿A usted le gustaría tener a Sarita en Granada? ¡Uy, qué horrorísimo! Sí, venga, me lo metas así. ¡Pero, Don Jimmy! Pero no sale así, no tiene nada que ver. Yo le compro paz a Nare donde lo metan. ¡Don Jimmy! Bueno, los días a Sarita le cuento que ahora ando en la producción de mi nuevo sencillo llamado Anoche la partí en 4. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Anoche la partí en 4, habla Sabrina Naranja que partí en casquitos para podérmela comer. ¡Qué rico! Y se la chupó. ¡Uy, se la chupé toda la rica! ¡Venimos de un malo todos! Hasta me tragué las pepas. Y no se ve el tema llamado Anoche la partí en 4. Sarita le cuento que estáis feliz estrenando Mascotas Marinas. ¡Ay, qué lindo! ¡Mascotas Marinas! ¿Cómo así? Resulta que me trajeron de San Andrés una estrellita de mar y una raya. Sí. La estrellita la tengo en una pecera. Ajá. ¿Y la raya dónde la tiene? En el culo donde la tiene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!